De parte, esto es una colaboración. Buenas noches, primeramente. Esta es una colaboración, ayuda que han hecho unos hermanos nuestros que están allá en los Estados Unidos, que han vivido aquí en Apastepeque, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esto es un grupo de amigos que se reunió, dijo, a hacer actividades para ayudar a la gente más necesitada de Apastepeque. Ya. Y es por eso que le traemos esta canasta, porque ellos han querido que ustedes pasen un mejor, un feliz año nuevo, una mejor Navidad, aunque ya llegó tarde, pero está siempre aquí la ayuda. Le vamos a hacer entrega para que ellos vean que se han recibido las medidas que les pretenden darles. ¡Gracias, Santiago! ¡Santiago! ¡Ajá! ¡Ajá, hermanos! Aquí le mandan esto, miren. Desde Los Ángeles, California. ¿Está lista? ¡Bendida, bien, hermanos! Vaya, algo que quiera decirle a los muchachos allá. ¡Ajá! Nosotros les agradecemos mucho, el extrafo, sí. Nosotros les agradecemos mucho, pero voy a decirle a ver quiénes son las personas. Sí, es que es un grupo de muchachos que han vivido aquí. Si les decimos los nombres, no los va a conocer. ¿No? Pero todos son de aquí de Apastepeque. ¡Ajá! Todos son de aquí de Apastepeque. ¡Ajá! Entonces ellos hicieron la... Yo les agradezco, vay. Ahí, ahí ellos la van a ver, miren. Ahí ellos díganle que les agradece. Ahí la van a ver ellos a ustedes, porque ustedes con una... Se les va a mandar el video. ¡Siento, sí, para qué! ¡Bardón! Se les queman las tortillas. Se les van a quemar las tortillas. Sí, ya estoy echando tortillas. Santiago, ¿quiere agradecerles? Es que él me escuche, dice. Y quiere dar unas palabras de agradecimiento, dice. ¡Ajá! Por las canastitas que le han mandado, ahí les puede decir algo. Que usted hable. Que usted hable. Bueno, yo les agradezco a ustedes, vay. Por la mayoría de las que han tenido, vay. Y el señor puede darles bendiciones y me cruzalgar entre ustedes. El señor que me los cuide. Bueno. Yo también paso a agradecerles mucho. Les agradezco todo. Dios me los bendiga. Para que ellos se vuelvan. Bueno. Bueno.